Ya, voy a pegar un bolón, no sé si funcionará, pero vamos a intentarlo Vamos a construir un perno, que lo vamos a sacar del centro contenido de Inventor Y lo vamos a doblar, vamos a ver si se puede hacer, no sé, nunca lo he hecho, pero vamos a ver Si de lógica, si pudimos doblar un resorte, se puede doblar un plazo de fierro, no es cierto Vamos a intentarlo de alguna u otra forma, aunque productivamente esto no sirve mucho Porque en la industria, pernos curvos no se pueden ver, ya que el hilo es el que se destruye Entonces, lo primero, vamos, como estamos en el centro contenido Donde están alojados los tornillos, las tuercas, la arandela u otro herraje Vamos a entrar directamente a un ensamble Aquí estamos en el ensamble Acá, bueno, ahí está insertar una pieza, pero vamos a entrar aquí al centro contenido Ahí hay muchos pernos Entonces vamos a ver No vamos a ocupar esto, vamos a ocupar el típico perno hexagonal A ver Bueno, podría ser un avellanado, no sé Aquí hay muchos Vamos a ocupar uno que esté un métrico Podría ser ese que está ahí, o este con cabeza Philip Aceptamos Y aquí aparece una tabla Para hacer este ejercicio voy a ocupar un M12 Por un 75 milímetro de longitud del cuerpo Ahí está nuestro querido, no es cierto, perno Botón derecho lo colocamos fijo en el origen Obviamente se va a copiar Y aquí aplicamos el escape Ahora, este tornillo que está acá Yo no puedo hacer el concepto de curvarlo Hay que guardarlo de otra forma Entonces, lo primero que nada En archivo Vamos a guardar como Perdón, perdón, me equivoqué La pieza que está acá Que está en el centro contenido Botón derecho La vamos a abrir Bueno, aquí están Todos los pasos que El diseñador No sé quién Lo hizo Pero nuevamente Ahora sí Esto lo vamos a guardar En el escritorio Y ahí está nuestro perno Y no voy a colocar mi nombre Ahí Lo vamos a guardar Y está listo Si yo cierro este perno ¿No es cierto? Y cierro este otro ensamble ¿No es cierto? Abro ahora El del escritorio Ahí está ¿No es cierto? Para doblar la pieza Primero Hay que La rosca que está acá La vamos a Desaparecer No hay más rosca Ahora ya la pieza Pasa a ser una pieza sólida Entonces La lógica sería Generar una línea Recta En vertical ¿No es cierto? A la longitud Del cilindro Y doblar Doblar el perno Entonces ahora Que hay otro detalle Que hay que eliminar Los emails Que son unas propiedades De los cuerpos Cuando están hechos En un centro de contenido Lo vamos a suprimir Perfecto Si yo no lo suprimo O lo eliminamos No se puede hacer la curva Entonces ahora que está Vamos a ocupar Está limpio Ocupamos un plano Vamos a crear Una línea Por ahí Y vamos a curvar Este cilindro La línea He plegado sexta Bueno ahí está Caminando para arriba Creo que El cuerpo El que Ahí En la dirección En la que hay que cambiar Ahí podríamos Podríamos estar jugando Parece que ahí está funcionando Si yo acepto esto Obviamente Ahí está Curva la pieza Ahora el detalle Que en esta parte Donde está el codo No puedo generar Un hilo Ya que es imposible No sirve El programa está pensando O está calculando Solamente la posición Del hilo En una futura construcción En una futura construcción Física o virtual Ejemplo Si yo coloco Por ejemplo Una rosca aquí Y marco ahí Queda perfecto Si marco ahí también Pero si marco acá No va a marcar nada Si yo coloco acá Por ejemplo La rosca Aplicar Bueno Ahí queda perfecto ¿No es cierto? Ahí estaría El perno doblado Sería como Una L de anclaje Ahora Obviamente Aquí coloqué Una curva A 90 grados Si nosotros Cambiamos El El plegado Que está acá Editamos la operación Aquí dice 90 Podría ser 45 Bajar en 45 De nuevo El codo Va a impedir Generar un hilo Vamos a aplicar El Cool Orange Que es para Generar un Un hilo físico No cosmético Como aparece acá Vamos a ver si funciona Entonces Aquí estamos Con la Con la ventana De este plugin Marcamos acá La rosca Y hacemos un ok Y ahí empieza a calcular El programa Rápidamente Ahí está Perfecto Ahí está La rosca Vamos a ir a vista Vamos a colocar Un estilo sombreado ¿No es cierto? Y ahí se puede ver Que se puede construir Un perno O una barra Con hilo Pero Sabiendo que Siempre aquí Donde está el codo No lo va a poder hacer Si acá lo puede hacer Vamos a intentar Aunque no sé De qué serviría Y no he visto Menos de ese tipo Y tampoco existen Pero para el evento De Inventor Y de ejercicio Vamos a hacerlo igual Entonces acá En modelo 3D Creamos una rosca Aquí Aplicar Correcto Y vamos a ocupar Nuevamente Culo Ranch Y marcamos La segunda rosca Que sería esa Y se calcula Y ahí está La rosca física Nuevamente Bueno Espero Que les guste Es una cosa Que funciona Hay que hacer unos pasos Pero Vale la pena Practicar Cuando Cuando inventos Te da muchas alternativas De hacer geometría Ya es tarde Buenas noches Saludos A los pesquistas A los chilenos Y a todo el mundo Adiós A los chilenos 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 A los chilenos